Yo no sabía esto, pero le pregunté a mi doctor por qué la gente orina mucho durante la noche. El doctor me contestó que una gravedad cardíaca retiene el agua en la parte inferior del cuerpo y cuando se encuentra en posición vertical las piernas se hinchan. Cuando te acuestas, la parte inferior del cuerpo, piernas, etc. están a la altura de los riñones y es entonces cuando los riñones eliminan el agua porque es más fácil. Yo sabía que se necesita el mínimo de agua para ayudar a eliminar las toxinas del cuerpo. Lo que no sabía es que el agua potable en un momento determinado maximiza su eficacia en el cuerpo y el tiempo correcto para beberlo es. Dos vasos de agua después de despertar, ayuda a activar los órganos internos. Un vaso de agua 30 minutos antes de una comida, ayuda a la digestión. Un vaso de agua antes de tomar un baño, ayuda a bajar la presión arterial. Un vaso de agua antes de irse a la cama, evita derrame cerebral o ataca el corazón. También puedo añadir esto, mi médico me dijo que el agua a la hora de dormir también ayudará a prevenir en la noche los calambres en las piernas. Los músculos de las piernas están buscando hidratación y de ahí que los calambres te despiertan. El Dr. Viren Summers, es un cardiólogo de la clínica Mayo, quien es el autor principal del informe del 29 de julio de 2008 en el Journal of the American College of Cardiology. Tomar agua para prevenir el infarto. ¿Y dice? La mayoría de los ataques cardíacos se producen en el día, por lo general entre las 6 de la mañana y el mediodía. Sufrir uno en la noche, cuando el corazón debe estar en el mayor reposo, significa que algo raro pasó. Summers y sus colegas han estado trabajando durante una década, para demostrar que la apnea del sueño y el roncar son los culpables. Hay otros síntomas de un ataque al corazón, además del dolor en el pecho y en el brazo izquierdo. También hay que tener en cuenta un intenso dolor en la mandíbula derecha y en el cuello, así como náuseas y mucha sudoración. Sin embargo, estos síntomas también pueden no ocurrir con frecuencia. Tal vez no haya dolor en el pecho durante un ataque al corazón. La mayoría de las personas, aproximadamente 60%, que tuvo un ataque al corazón durante el sueño no se despertaron. Sin embargo, si éste se produce con dolor en el pecho, éste puede despertarlo de su sueño profundo. Entonces llama al teléfono de un vecino o de un miembro de la familia que viva muy cerca. Diga, ataca el corazón. Siéntese en una silla o en un sofá cerca de la puerta principal, espere su llegada allí. Ojo, no se acueste. Un cardiólogo afirmó, que si cada persona después de ver este video, lo comparte probablemente una vida puede ser salvada.